Vamos a conectar con el señor Muro. Buenas noches, señor Muro. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Muy interesante la noche, efectivamente. A ver si nos puede subir un poquito el volumen, porque no lo oí muy bien. Señor Muro, Partido Popular, hay dos encuestas. Una de Gran Triunfo, que podría sacar hasta seis escaños de diferencia. Otra de Pate Técnico. Partido Socialista, bueno, perdería por seis escaños, que no sería tampoco una gran derrota, pero ya sería considerable. O incluso un Pate Técnico, ganar las selecciones. Y luego quiero que me hable de la entrada de Alvise Pérez en este terreno de juego. ¿Y eso qué va a suponer para la política general española? Yo creo que la noche de hoy, si se confirman todos los datos que tenemos, aunque menciona parte a lo que tú hablas ahora, porque las dos hipótesis son bien diferentes, porque si al final se impone Feijo por cinco o seis escaños es una victoria. Y no voy a entrar en el juego del Partido Socialista de intentar vender que si es que querían diez y ahora son cinco, que son seis, que es una derrota. Ahora no. Una cosa es que la derecha tiene que repensárselo muy bien, como decían los contertulios que están allí en el estudio directo, que hay muchas cosas que repensar. Incluso ha llegado el momento, con una conferencia política, ¿por qué no el liderazgo? Pero ahora no es el momento. Si gana el PP y si gana por cinco escaños será una victoria contundente, será la cuarta victoria del Partido Popular o del Partido Socialista en los últimos dos años. Es decir, lo cual es muy significativo. Me niego a que intenten hacernos tragar con las ruedas de molino de que esto es una gran victoria del Partido Socialista. En Europa, en cambio, vemos que se están cumpliendo todas las expectativas. Es decir, la noticia de hoy de que se van a convocar elecciones generales en Francia, que en Alemania se están pensando que en Bélgica ha ganado la denominada ultraderecha, que Giorgia Meloni va detrás, lo sabremos, pero va a ganar seguro, que Orban tiene que ser el presidente en muy poco tiempo de la Comisión Europea y que, por lo tanto, también configura un nuevo panorama o se configura un nuevo panorama en el que se van a poner encima de la mesa todos los problemas que llevan a quejando Europa y que han supuesto precisamente este revolcón generalizado en toda Europa, que son la corrupción, aunque se hable menos de ella, pero sobre todo el Pacto Verde, los problemas de la agricultura y los problemas de la inmigración. Por cierto, problemas de los que solo hablaba hasta hace unos meses Vox. Ahora se han generalizado, aunque, como bien decíais, nosotros en España tenemos un serio problema con la derecha, lo llevamos diciendo desde estos micrófonos de hace mucho tiempo, y su incapacidad para entenderse, estando por detrás de los problemas que ya se ven en otros países de Europa. Y porque Francia ha llegado a donde ha llegado a las próximas elecciones generales, por los enormes problemas de inmigración, de problemas con la agricultura, problemas con el Pacto Verde. ¿Qué podemos decir de Holanda? ¿Qué podemos decir de Suecia? ¿Qué podemos decir de Alemania? ¿De Italia? Es decir, todos estos países nos van marcando una senda que aquí nuestra derecha es incapaz de vislumbrar. Es decir, si Le Pen ha tenido que reaccionar para subir hasta ser la primera o la máxima candidata a la presidencia, bueno, no, a la presidencia después, a ganar las elecciones de su partido en la próxima convocatoria, es porque ha tenido que limar su propio programa electoral, lo mismo que ha hecho Giorgia Meloni. Y ahora parece ser que quieren entenderse las dos. ¿Por qué señores a Feijóo y a Bascar no pueden entenderse de una vez? Es que no se dan cuenta de que ahora, por ejemplo, Alvise Pérez, y volvemos a donde tú estabas, ha entrado The Outsider con atención. Es el partido o la agrupación que más hombres jóvenes de entre 18 y 35 años han concurrido o ha votado en estas elecciones europeas. Europa nos marca el camino. ¿Por qué cree usted, don Antonio, que es la agrupación donde más hombres jóvenes entre la franja de edad que usted acaba de decir le ha votado? ¿Cree que esos hombres jóvenes se empiezan a sentir directamente discriminados por esas leyes de género, por ejemplo, que los discriminan directamente ante la ley? O sea, ahora mismo te pueden poner una denuncia por violación y tienes que demostrar que no ha violado a la persona. O, por ejemplo, cuando hay falsas denuncias por tema de violencia. ¿Cree usted que por eso están reaccionando la gente así? A ver, yo creo que lo primero que hay que analizar es el fenómeno Alvise Pérez va a ser ver sus redes sociales. Lo que ha conseguido Alvise Pérez, sin el apoyo de ningún medio, con las críticas constantes de los hombres, con todo tipo de insultos, lo que ha conseguido en base a las redes sociales, lo que nos da una idea del poder que van a tener las redes sociales en los próximos años y en los próximos meses, es lo que ya nos demostró Trump. Por eso digo que nosotros vamos recogiendo o podríamos ir aprendiendo de lo que va sucediendo. Pues lo mismo que pasó con Trump con las elecciones y las redes sociales lo ha conseguido Alvise Pérez y lo ha conseguido en base a la denuncia de lo que ya vienen haciendo, por ejemplo, Vox. Es decir, todo el tema de las leyes de género, todo el tema de la inmigración. Puede ser más o menos radical en su lenguaje, tipo Milley, pero evidentemente no hay demasiada diferencia, por mucho que se quiera hacer. Lo que pasa es que existen enfrentamientos serios, personales, muy duros entre los miembros de ambas formaciones, por llamar formación a la agrupación de Alvise Pérez. Y sobre todo por el tema de la corrupción, porque quien la ha podido seguir en Telegram durante los últimos años se ha dado cuenta de que ha denunciado casos de la derecha, del PP, de Vox, del Partido Socialista, de los jueces, de la policía, de los medios de comunicación que se han configurado en verdades. Y eso, la gente joven, la gente que no ve los medios de comunicación generalistas, que no ve Telecinco, que no ve Antena 3, que no lee El País, que no escucha la SER, ojalá y no se escucharan a nosotros más. Es decir, ese tipo de gente, lo que pasa es que se ha enganchado a ese mensaje. Y si tú demuestras que la denuncia que has hecho al cabo de los meses se configura como una realidad, pues es evidente que adquieres credibilidad. Si controlas los mensajes, evidentemente vas a controlar a esa masa de población que, como digo, no lee los medios convencionales, no ve las televisiones convencionales y no escucha las radios convencionales. Con lo cual, está al margen de los medios del poder. Es decir, configura una realidad propia. Si fueran capaces de entenderse estos tres bloques, el PP, el Vox y, bueno, la agrupación de Alvise, que es un outsider y habrá que ver qué es lo que hace en Europa y si verdaderamente es capaz de seguir denunciando casos de corrupción, él ha anunciado que si conseguía el escaño iba en la primera rueda de prensa o casi inmediatamente iba a denunciar un escándalo en España de corrupción que iba a hacer temblar los cimientos. Bueno, esa puede ser una primera buena prueba de lo que puede aportar. Mientras tanto, Vox, Abascal, tendrá que enterarse de que no va a acabar con el PP. Y el PP, Feijóo, tendrá que enterarse de que no va a acabar con Abascal. Es decir, tienen unos suelos muy firmes, hay unos enconamientos entre las jerarquías de ambos partidos que solo puede acabar desapareciendo las jerarquías de ambos partidos y llegando a una solución de un líder o lideresa que realmente sepa configurar una nueva realidad de derechas y sepa entenderse con Giorgia Meloni y con Le Pen, por ejemplo. Pues, señor Muro, la verdad que ha hecho usted un análisis muy claro de la situación. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial Elecciones Europeas 2024. Confirme la horquilla que yo creo más le conviene al panorama político español y es una derrota, aunque solo sea, derrota será, aunque solo sea, ojalá, por seis escaños del Partido Socialista, porque los plebiscitos gana quien consiga un voto más. Así que si lo quieren considerar un plebiscito, pues al final el plebiscito lo habrá ganado el PP, si es que al final se configura ese resultado electoral. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. A vosotros.